el serum, el aceitito y la mascarilla me hago una limpieza profunda y también te hago el dermaplaning te va quitando el vellito con una navajita y también se trae las células muertas ayudando a generar células buenas y te ayuda a a devolver el brillo natural en tu piel no, eso me fascinó me encantó y bueno, amigas amigos también porque hay muchos caballeros que son muy vanidosos y también puedes hacer esos faciales en ellos y bueno pues muchísimas gracias mi niña por estar con nosotros y dándonos esta belleza que necesitamos y hay sus órdenes gracias, gracias y así es como continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti amigos gracias por continuar en su programa de Nuestra Hora con Leti desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker para más información llamen a 915-209-5910 y gracias a Tucson Water de generación a generación y en este momento por primera vez tenemos a este grupazo que está muy popular sonando muy fuerte aquí en Tucson, Arizona grupo culpables con Z al final ok gracias muchachos por estar aquí con nosotras ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios nos ha encontrado Leti gracias a ti por invitarlos por nosotros es un honor venir para acá y compartir tiempo con ustedes gracias por el espacio que nos das a ver, preséntame a todos los a los cuatro ¿cuántos son? cuatro integrantes ajá pero aquí a mi izquierda tengo mi copa Pich de en el Bajo Eléctrico que es de Oregón Sonora el viejón oh wow y al carito del grupo es mi copa Michelle y Tocayo Ramón Aguirre Ramón baterías ajá y aquí mi copa de Jorge Herubiel de Oregón Sonora también en el Bajo Sesni y segunda voz y segunda voz y tu nombre yo soy Ramón Córdoba acordeón y voz de grupo culpables bueno pues amigos recuerden que también el grupo culpables va a estar en las fiestas patrias este 13 de septiembre en Sanfiles Plaza por primera vez ahí van a estar también 45 minutos haciéndonos bailar a todos con los acordeos ahí estaremos será un honor para nosotros estar ahí gracias gracias y que les parece si nos vamos con esa canción que nos vas a poner a bailar aquí a toda la gente que estamos en el estudio que nos van a interpretar la chona pues algo que nos piden mucho los eventos Leti que nunca falta a la gente le encanta bailar esa canción y aquí la moto vamos vamos un fuerte aplauso y recibamos como se merecen el grupo culpable 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 un apodo un apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona un marido dice que no lo dejó de chona y arriba los bailes y se compró una botella y arriba los bailes y se compró una botella y se arranca la banda con la primera canción y la chona luego busca bailador y la chona luego busca bailador muchísimas gracias gracias a ustedes muchachos por exponernos este maravilloso ambiente aquí en las instalaciones de Estrella TV en el estudio de nuestra hora con Llefi y bueno gracias amigos por habernos acompañado durante estos 30 minutos de programa como siempre todos los domingos por medio de Estrella TV CAC 61 DASH en el 14 y Antena en el 14.1 gracias que Dios me los bendiga y a ver muchachos vamos a despedir el programa como sea que Dios me los bendiga y a ver muchachos que Dios me los bendiga y a ver muchachos que Dios me los bendiga a tu cadera que Dios te manda que Dios me tiene el corazón porque la chita tiene algo que me dormirá me voy a mirar porque la buena es así porque la chita